Satanás versus Dios, ¿quién es el más poderoso? Una guerra espiritual que todos enfrentamos, pero no vemos. En este video quiero compartir algo que te va a dejar boquiabierta. Hola, soy el Pastor Gustavo Bell y estoy aquí para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Entonces, suscríba ahora mismo en mi canal y active la campanita para recibir mensajes y oración en vivo diariamente. Una historia que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y un relato de eso que quiero invitar a reflexionar conmigo es sobre una realidad de la guerra espiritual que acabamos de vivir o de ver en las elecciones en Estados Unidos. Una batalla invisible, pero profundamente real, entre las fuerzas del mal y el poder de Dios. Hoy vamos a hablar de un hombre que está siendo atacado en todas las frentes. Pero que, al mismo tiempo, está siendo protegido de una manera asombrosa. Hablamos del presidente Donald Trump y la increíble historia que rodea su vida. Satanás versus Dios. ¿Quién tiene el control del destino? Donald Trump regresa a la Casa Blanca después de ganar las elecciones de noviembre en 2024. Pero mientras muchos los atacan de todos los lados, lo que más está sorprendiendo al mundo es el poder espiritual que está protegiendo a él. Y hoy, no solo vamos a hablar de su historia, sino de algo mucho más grande. La batalla espiritual que todos nosotros estamos viviendo. Y como Dios tiene la última palabra, recientemente, en el CBN News, un artículo reveló una historia extraordinaria sobre un grupo de brujas que se han reunido virtualmente para lanzar hechizos en contra del presidente Trump. Ellas han intentado bloquear su regreso a la Casa Blanca, utilizaran marías negras y practicaban cosas ocultas. Pero lo más asombroso de todo es que sus hechizos no están funcionando. ¿Por qué? Porque Trump, según las propias palabras de estas brujas, está rodeado por un escudo espiritual tan poderoso que nada de lo que ellos están haciendo puede penetrarlo. Este escudo no es físico, es una protección divina que no pueden comprender. Lo más impresionante es que estas brujas afirman que ese escudo se ha fortalecido por las oraciones de miles de personas que están intercediendo por el presidente Trump, pidiendo protección sobre él. Las oraciones son tan poderosas que están creando una barrera espiritual más fuerte con cada ataque que ellas están lanzando. Una de las brujas que participó en los rituales ha dimitido que en lugar de debilitarlo, lo que están haciendo en su contra está haciendo que su protección se vuelva aún más fuerte. Eso es lo que pasa cuando oramos con fe. En vez de ver a Trump derrotado, sus ataques solo están alimentando el poder de Dios sobre su vida. Además, el presidente Trump ha recibido la imposición de manos de muchos pastores cristianos durante todo ese tiempo como candidato y también como presidente. Ellos estuvieron orando por su protección, están orando por sabiduría para gobernar. La oración de los santos está protegiendo a él. Y eso es algo que ni el mal ni la magia negra puede vencer. ¿Quién puede contra el poder de Dios? Pero esta historia no es solamente sobre Trump. Es una lección para todos nosotros. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Y esa misma protección divina está sobre todos, sobre cada uno que lo teme y cada uno que se rinde delante de él. Como dice la palabra de Dios en Salmos 91.4. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás seguro. Querido amigo y amiga, si tú eres uno de esos que teme a Dios, que somete a su voluntad, tienes una protección invisible sobre tu vida. Mi querido, mi querida, si tú eres uno de esos que teme a Dios, que se somete a su voluntad, tú tienes esta protección invisible sobre su vida. Esa misma protección que rodea al presidente Donald Trump, también rodea a todos los que confían en él. Dios no tiene favoritos. Y su poder no está limitado a una sola persona. Si tú vives en obediencia a su palabra, si te entregas de corazón, él estará construyendo un escudo a tu alrededor, protegiéndote de todo ataque, de toda adversidad, de toda fuerza maligna, de toda palabra mentirosa que quiere hacerte daño. Hoy te invito a confiar en ese poder sobrenatural. No importa las dificultades, no importa los enemigos, Dios está contigo y Dios está en el control. Y esa protección no es solo un concepto abstracto, es una realidad palpable, una barrera invisible que él coloca alrededor de los que confían en su poder y en su gracia. Así que sigamos orando, sigamos intercediendo por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros países. Porque cuando oramos, Dios se mueve y nada ni nadie puede detener su voluntad. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Y al igual que Trump, nosotros también somos protegidos por su mano. Si quieres aceptar a Jesús hoy como tu Salvador y también tener esta protección divina, ora conmigo a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi vida y sea mi Señor y mi Salvador. Señor, ayúdame a vivir una vida conforme tu voluntad. Desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios ha hablado contigo en este video, escriba gracias Señor en los comentarios y comparte este video con dos amigos que saben que necesitan escuchar un mensaje como este. Y recuerde, Cristo viene muy pronto. Maranata, que Dios te bendiga.